Andy de Diamante Cruz, Brian Zamaripa, 10 rounds para el IBF Internacional y el WBA Continental Latin America's Lightweight Championship Natural Boxing en asociación con BoxLab, live en la zona de Orlando, Florida. Ya dieron el peso. Andy Cruz, el cubano, y Brian Zamaripa, el mexicano, dieron el peso. Todo está listo para la pelea de este sábado en el Caribe Royal de la ciudad de Orlando. Otra batalla entre un cubano y un mexicano. Nuestro colega Eduardo Martel, el vikingo, conversó con Andy Cruz, conversó con él después de dar el peso y conversó con él en la conferencia de prensa el día anterior, es decir, el jueves. La pelea es este sábado. Primero vamos a ver lo que le decía al vikingo, el cubano Andy Cruz, el diamante, como le dicen, después de dar el peso. Adelante. ¿Está listo? ¿Cómo te sientes, Andy? ¿Ya en peso? ¿Ya listo para la pelea? ¿Poco más de 24 horas? Ya buena vibra, buena vibra. Ya ganamos la primera pelea. Es el peso. Estoy feliz. Me gusta este ambiente así. Ya desde hoy ya se siente el ambiente a pelea. Ya estamos en Moderna y vamos a dar un espectáculo mañana. ¿Normalmente tú tienes problemas para hacer este peso o tú lo haces bien, no tienes problemas? Este es un peso que tú lo bajas sin problemas. Es un peso que bajo sin problemas ya que soy una persona que no me caracteriza por subir mucho peso porque no tengo mucha gracia en el cuerpo. Así que no se me dificulta mucho hacer la división. La hago. Me pongo flaco normalmente, pero fuerte. ¿Qué has hecho esta semana? ¿Ya la preparación? ¿Has hecho sparring? Porque tuviste actividad el miércoles, ayer conferencia de prensa, hoy pesaje. ¿Qué has hecho esta semana aquí en Orlando? Creo que la semana pasada, el viernes fue mi último sparring. Ya esta semana me he dedicado simplemente a hacer cosas rápidas, cosas como para no perder la costumbre y ya, modo pelea. No, hasta mucha energía en el entrenamiento. Y para que la gente aprenda, ahora quedan poco más de 24 horas, es decir, es en la noche, el sábado. ¿Qué haces tú ahora? ¿Cómo te recuperas? ¿Cogen mucho peso? ¿Te alimentas? ¿Qué haces? Sí, me hidrato bien. Pongo fibras, pastas para reforzarme, ponerme fuerte, descanso. Me pongo a ver Netflix, juego Play, hago cosas, hablo con la familia, con las amistades. Y nada, mucha gente me excluye que vienen a verme y yo contento, feliz. Mucha gente, incluso de cubanos, muchos cubanos de mi pueblo, de Alacrán, de la tierra, que hace mucho tiempo me veo y vienen a mirar un interés como lo veo un tiempo. ¿Esperas tú tener apoyo de ciertos grupos de cubanos el sábado aquí en Orlando, en el Caribe Royal? Sí, por supuesto que sí, más que esperado. Y después de esta pelea, ¿qué te ha dicho? ¿Qué es lo que viene? Sin adelantarlo mucho, pero ¿qué viene? ¿Qué te ha dicho? Cada paso, cada escalón que subo es más importante, es decir, que cada pelea que vaya va a ser más fuerte, así que esperen buenas cosas este año. ¿Listo entonces para la pelea del sábado con Andy Cruz? Más que listo. Bien, ahí estaba Andy Cruz, después de dar el peso, junto con Eduardo Martel, el vikingo, deben seguirlo, Eduardo Martel, el vikingo, en YouTube, en Facebook. Un abrazo al colega y buen amigo por cedernos esta entrevista. Pero también conversó con Andy Cruz después de la conferencia de prensa y uno a uno, el vikingo y Andy Cruz. Ya vamos a ver también lo que le decía, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Qué piensan de esta pelea? ¿Quién gana? ¿Quién es el favorito, el cubano o el mexicano? Bueno, el cubano es el favorito en todas las casas de apuestas. Podemos comenzar por ahí. Andy Cruz es el favorito. Sí, Samarripa, que tiene 14 y 2, ha ganado 11 de sus últimas 12 peleas. Es un mexicano zurdo, aguerrido. Ya ustedes conocen cómo son ellos. Y un hombre que viene a dejar el todo por el todo ahí en el cuadrilátero. Y él sabe que es una oportunidad dorada, una oportunidad que tiene que sacar ventaja de la misma. No quiere desaprovecharla. Ustedes saben que los mexicanos son muy, pero muy peligrosos. Por primera vez va a estar peleando fuera de México. Y viene con ganas de dar el campanazo en el combate ese coestelar en el Caribe Royal de la ciudad de Orlando. Para los que me han preguntado, la velada comienza a las 9 de la noche. En la estelar va a estar Edgar Berlanga, el Boricua, contra McCrory. Esa es la pelea estelar, pero la coestelar es esta guerra entre el cubano y el mexicano. Vamos a ver lo que le decía también al vikingo Martel. Busqué la entrevista ahí en Eduardo Martel, el vikingo. Pero esto es parte de lo que le decía después de la conferencia de prensa. Adelante. Bueno, señoras y señores, tenemos aquí al campeón olímpico cubano y ahora boxeador profesional Andy Cruz, que pelea este sábado en Orlando. Andy, ¿cómo estás? Te vemos ya como que estás en forma. ¿Cómo estás? Sí, no. Estoy primeramente muy feliz, contento de estar aquí en este gran evento. Y el sábado va a soltar candela, a dar un gran espectáculo como público de boxeo la espera. Tu tercera pelea, ¿cómo te sientes? ¿Estás peleando con frecuencia? Peleaste en diciembre, el día 9, si no me equivoco, vas a pelear ahora dos meses. ¿Cómo te sientes peleando con tanta frecuencia? No, me siento súper bien. De hecho, eso fue lo que vine. Vine a pelear, a demostrar. Y estoy contento de que sea así. Y me siento contento con mí mismo por el progreso que he ido pelea tras pelea y seguiré mejorando. Tú alcanzaste el máximo nivel en el boxeo olímpico y ahora estás tratando de alcanzar el máximo nivel en el boxeo profesional. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo ves? ¿Qué diferencia? No, es prácticamente un mismo sentimiento. En el amateur tenía mis metas, mis propósitos, los alcancé. Y vine también en busca de nuevas metas. Y a eso voy a por todas. En este boxeo profesional estoy aprendiendo y cada vez voy volviéndome un poco más especialista en este tipo de boxeo. ¿Hay alguien como que dio un paso antes que tú? Que Robensi la mire, es amigo tuyo. Que el único problema que tiene, que digo yo, es que es culé, todo lo demás está bien. Pero alguien como Robensi, ¿te sirve a ti para ver qué es lo que pudo haber hecho bien, mal, ver cómo es que llegó a ser campeón? ¿Te sirve Robensi a ti como ejemplo en este aspecto? Por supuesto, Robensi y otros boxeadores más que vinieron antes, que también por supuesto que son como una varilla, ¿no? Te dan un ejemplo a seguir y te motiva a hacer las cosas y no cometerle a lo mejor algún error que puedan cometer los que vinieron delante, ¿no? Y nosotros también vamos a servirle a los que vengan de atrás de nosotros. Y por supuesto que Robensi está a tiempo de devolverse a una derecha. Oye, ¿tú entiendes que tú no eres un prospecto regular, que tú vas para tu tercera pelea, pero tú no eres un prospecto que tenga 22 años, sino que con tu experiencia en el boxeo olímpico, tú eres un prospecto que va muy rápido. ¿Entiendes lo que es ser ese tipo de boxeador ahora mismo? Sí, por supuesto. Además, yo estoy en mi mente, estoy preparado físico, mentalmente, que tengo que lucir a la altura. Yo voy por un camino más rápido de lo que vendrían otros boxeadores, pero también voy con karma paso a paso. El paso es perfecto, pero sí sé que cada paso que ve, mientras más va avanzando, se va a ir complicando mucho más. Las peleas me van a poner pruebas más difíciles, pero lo fácil no tiene mérito y viene preparado para pasar todos los obstáculos. Ya para terminar antes de que entres a la conferencia de prensa, ¿cómo estuvo este campo de entrenamiento? Porque fue rápido, de diciembre, de navidad, la fiesta y de momento febrero. ¿Cómo estuvo este campo de entrenamiento? Este campo de entrenamiento, así que fue rápido, vengo con el campo de entrenamiento y con el pasado todavía lo tengo ahí encima. Mucha suerte este sábado. Muchas gracias, hermano. Andy Adiamante Cruz, Brian Zamaripa, 10 rounds for the IVF International and WBA Continental Latin America's lightweight championship matchroom boxing in association with BoxLab, live on the zone from Orlando, Florida.